La misma presidenta de esta Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García, a invitación expresa de la diputada mi amiga Fernanda Choder y un servidor, asistió a un foro regional en atención a los migrantes, en el cual se pudo constatar la falta de recursos de presupuesto que necesitamos asignarle al Instituto Nacional de Migración, pero en el marco del primer informe del presidente Enrique Peña Nieto, quiero hacer un reconocimiento tanto al secretario de Gobernación como al comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, ya que se ha visto el trabajo reflejado en la zona fronteriza norte, particularmente de la cual yo provengo, a través de la instalación de un plan piloto en el cual ya Nogales y Tijuana y en las próximas semanas Mexicali, tendremos un módulo de atención a la salud del migrante, que es parte de lo que trata este artículo 109 y 110 que estamos proponiendo modificar el día de hoy, a beneficio de la atención de la salud de las mujeres migrantes con personal de su mismo sexo y por otro lado, la atención y orientación que se le puedan dar a los migrantes que son retornados, ya sea repatriados o asistidos en la franja fronteriza y que sabemos que es un tema que fue para nosotros los que somos provenientes de municipios fronterizos, pues un tema de compromiso de campaña que estamos cumpliendo en coadyuvancia con el gobierno federal y a través del cual hemos visto una contracción de cerca del 20% de los migrantes deportados y repatriados en el caso particular de Baja California. Por otro lado, aplaudo la acción del gobierno federal que hace un par de meses restablecieron los vuelos desde el Paso Texas hacia aquí la Ciudad de México, porque sabíamos que era un problema el estar recibiendo a estas personas, tanto para los alcaldes que son de municipios fronterizos con tema presupuestal y tema de seguridad, en el caso del 40% que nos retornaban y tenían antecedentes criminales. Es por ello que para cerrar mi intervención invitamos a todas las fuerzas políticas a que votemos a favor, para así en su momento tengamos la calidad jurídica de exigir reciprocidad. recordemos que un millón de mexicanos documentados e indocumentados, no ilegales como bien aclaró la diputada Amalia García, están en los Estados Unidos y viajan constantemente, por ello celebramos que se luche a asegurarles a todo migrante que ingresa a nuestro país que sus derechos y obligaciones, así como de las instancias donde pueden presentar denuncias y quejas, se les asegure, además de a ellos, a las mismas mujeres, una atención médica profesional con personal de su mismo sexo. Es cuanto, señor Presidente, y a todos muchas gracias por su atención.